¿Por qué dijo eso Vicente Fox? Bueno, ese es un asunto que voy a comentar. Yo le doy a Vicente en las mañanas una infusión de toloache, solo que ese día lo combiné con Robituzín y creo que definitivamente se me pasó la mano. Aunque creo que Vicente tiene mucha razón en lo que dijo. En serio, fue mejor presidente que Benito Juárez, porque piensa. Compara al indio enano oaxaqueño de don Benito Juárez con mi viejo Fox, que es triple G. Que mi Vicente es güero, guanajuatense y muy grandote. Y bueno, en lo de la inteligencia mejor ni hablamos. Y comparando la paz que hay en el rancho con la horrible violencia de Ciudad Juárez, Chente fue mejor presidente que Benito. Y es el único presidente del mundo que ha dejado escapar a un capo como el Chapo. Un capo millonario. Y bueno, ahora está cabildeando para que legalicemos la mota. Eso sí que es de vanguardia. En eso trabajamos fuertemente. Y por supuesto, él jamás sería capaz de asesinar a un noble europeo como Maximiliano. Sino al contrario, lo haría socio de México para privatizar todos los derivados del maíz, el eloto y también el nixtamal. Y creo que ahora te voy a dar un último detalle muy significativo para que lo consideres. En cuanto a los billetes, mi viejo nunca se rebajaría a salir en los billetes de 20 pesos que solo usa la naquiza. Cuando Vicente salga, tendrá que ser en uno de 10 mil y muy importante, deberá peinarse mínimo como Justin Bieber. ¿Estás de acuerdo?